Uh, te re banco, me da cringe cuando la gente hace vlog de todo. No, 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 por eso, no. A mí me da cringe cuando muestran la casa, boludo. Tipo, no entiendo la gente que... Bueno, re forra igual. Pero, ¿vieron esa gente que hace tipo home... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? House tour. ¿Cómo vas a hacer house tour, boludo? No lo entiendo. Necesito ser amigo de la chica de las paltas. Ah, bueno, lo que me pasó en la rodilla es eso. Me caí, me rompí la rodilla y estaba esperando a que la obra social se digne de una vez por todas a aprobarme la puta cirugía. Si hubiera sido algo urgente, yo ya estaría en el cajón. Porque tardaron un mes en aprobarme la puta cirugía. Así que ya hoy... Boludo, ¿cuándo me fui a esquiar? El 18 de septiembre me fui a esquiar, me parece. ¿Entienden? Y estamos a... 27 de octubre. O sea, si a mí, si yo hubiera tenido algo urgente... O a mí me dolería la rodilla... Por suerte no me duele. Eufer, hacía room tour Tumblr tipo fan. ¿Pero cuánto tiempo esperaste? Ahí les dije eso. ¿Qué obra social tenés? Yoma no, OSPE. Obra social de petroleros. Está buena igual. Está buena. Che, hay algo acá que me estaría... ¿Qué es lo que está acá? Tipo... Ah, el monitor. Bueno, ya fue. Beri, gracias por ese follow. Es... Es re divertido ver las casas de los demás. Sí, boludo. Pero no, a mí... Tipo... Yo he visto house tour y eso. ¿Pero a vos te parece que yo voy a mostrar mi casa? Tipo mi... No, boludo. Ni un pedo. Ni loca. No. Tipo... Me parece que un poquito de privacidad. No sé. Mirá que voy a mostrar dónde duermo, dónde voy al baño, dónde cocino. Arre yo en un mes haciendo un house tour. Ah, no. Igual no. Te ven toda la casa. No da. En Argentina te chorean. Total. Encima por eso también. Pero también porque me da cosita que vean tipo... No sé, me parece algo re privado. Tu casa. El lugar donde dormís. El lugar donde vas al baño. Es divertido. La de Ibai de cuatro palos verdes. Sí. O sea, mostrá, Sophie. Mostrá. No, ni loca. Yo tampoco lo haría. Por ahí de tu habitación. Tipo que yo hago un house tour de esta habitación donde tengo mi estudio y... Bueno. Pero de toda mi casa... Claro. Mostrar el setup. Sí. Eso sí lo haría. Tipo mostrar esta habitación. Sí, taponele. Pero ya todo no. Somos chusmas. Sí, obvio. Todos somos chusmos, gente. El ser humano es chusma. El ser humano le interesa cómo viven los demás seres humanos porque se está comparando todo el tiempo. Y queremos ver a ver las miserias de los demás. Tengo una de casa de cuatro pisos, lo haría. No, y también siento que tipo Ibai y esas personas hacen house tours porque también se mudan todo el tiempo. Tipo viven un tiempo en una casa, después se mudan, entonces no son sus casas. O sea, es como que viven un tiempito ahí. Entonces, por eso también, tal vez hacen house tour. Me imagino a Sofía haciendo un hola, bienvenidos a mi house. Pero algunas hacen de algunos lugares donde se hospedan. Claro, eso sí. Claro, triparte muestra hasta las camisas colgadas de Sebas. Total, todo, 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 todo. Sí, esas camisas con Z, dije. Todo, todo muestran. No, ya a mí no me gusta, a mí no me gusta. Un poquito de privacidad. Porque si no, siento que después es como que también, porque eso lo he vivido. Me acuerdo que Rosy McMichael, que es tipo youtuber que la amo. Ella empezó, o sea, en un momento mostraba más de su vida privada. Tipo de su relación con su hijo, con su marido. Y la gente después empieza a bardear. A Merakio también le pasa con Caronchi y eso. La gente después se siente con la, con la, ¿cómo es? Con la libertad de decir, ay, estaba tu nene llamándote y no, y no fui. Viste, y por ahí vio un video de un minuto, boludo. No podés juzgar una familia o cómo se llama una persona. O me acuerdo quién era. Tipo, Calle y Poche me parece también. Tipo, ay, porque vos, ella es re romántica con vos y vos no le das. Ay, qué pesados, qué pesados. Estás viendo un video de 10 minutos. De un viaje que duró 5 días. Tipo, no podés juzgar. Entonces, no. Por eso hacer vlogs, tipo, que el contenido, a mí en un momento me hubiera gustado. Tipo, hacer contenido de vlogs. Pero hacer solo contenido de vlogs. O sea, el contenido de vlogs es, estás vendiendo tu vida. Estás vendiendo tu vida. Tipo, no, no, eso no me gusta. No. Por eso hay veces que pienso, tipo, amo el contenido que yo hago. Que es como, hablo sobre ese tema y bye. Tipo, la gente no se mete mucho en mi vida personal. Claro, es una bocha. Pero te re exponés a eso porque mostrás de todo. Claro, tipo. Y, ay, estabas laburando mientras tú. Porque me acuerdo de los comentarios que le hacían a la Rosy McMichael. Que por eso Rosy dejó de hacer ese tipo de videos. Y de tantos vlogs y eso no hizo más. Porque la gente se pone re hater, boludo. Y vi lo de la fan de Benjamín Roja. Gente, qué miedo. Esa chica necesita ayuda psicológica. Hay gente que se recontra. Nada, igual no es algo nuevo, ¿no? Pero que se vuelve locas con sus ídolos. De todos modos, hay youtubers que hacen lo que sea por generar suscriptores y se les nota la desesperación. Un poco sí, pero ¿a qué precio? Porque podés generar suscriptores, pero al precio de, no sé. Solo se abandona. Chau, Johnny. ¿Pero por qué crees que se creen con esa libertad? ¿Solo porque la hacen pública? Y no sé. No, no es de acá. Es de afuera. Mac Michael. Sophie, ¿qué pasó con Benjamín Rojas? Es una fan de Benjamín Rojas. Que se ve que la novia de Benjamín Rojas tiene un local. No sé si un local de... Bueno, no sé. Tiene un localcito. Y esta chica se ve que no es la primera vez que está tipo loca con Benjamín Rojas. Lo fue a buscar. Y vamos a buscar el video. Y le rompió todo el local a la novia de Benjamín Rojas. Como desesperado. Como que lo fue a buscar. No lo encontró. Y se enojó. Algo así. ¿Qué hace? Como una obsesión. ¿Vieron? A ver si dijo algo. Vamos a verlo. Ah, de comida. Es cocinar a la mujer. Ah, no sabía. ¿Está en la plata? Ah, mirá. No sabía. Una pastelería. Ah, nada que ver. Yo pensé que era algo tipo de... Sophie se me había cortado la luz, pero ya volvió. Ok. A ver, vamos a ver qué onda. ¿Ven? ¿Ven? Qué miedo. Qué miedo. Ah, mirá. Citibel. Acá en la plata. Carmen. Tuqui. Qué suerte que tiene esa cámara, la chica. Porque le puede hacer una... O sea, supongo que le puede hacer una denuncia teniendo ya la... Por hostigamiento. No sé. Como tiene ya la cámara. Ah. Ah, le quiso dejar una carta y como no lo encontró, destrozó todo. Yo también soy de LP. ¿En serio? En un grupo de personas. De hecho, es el emprendimiento familiar que soñaron durante mucho tiempo. Pero en las últimas horas aparece una mujer en la puerta del local. Sacada. Mirá, chicos. Le rompió el vidrio. Y le tiró... Eso que tiene ahí es un vidrio, ¿no? ¿No? No. No. Y está con... Este será el marido. El marido tampoco. No, no, no. Le dice señora, ¿no? Es un montón lo que está haciendo. Ahí no vive Benjamín. Creo que vive familiar de la novia mujer. Benjamín Rojas ha acosado aún, pero sí. Pero si ya no aparece Benjamín Rojas. Y bueno, boluda. Pero hay gente que se fanatiza. Esta chica por ahí es fanática de Benjamín Rojas. Vieron que hay gente que nada. Se fanatiza con los famosos. Gracias por ese follow. Estoy leyendo el chat desde el celular. Entonces no puedo ver los nuevos follows. Pero gracias. ¡Miren! Qué miedo. Benjamín Rojas es un actor. Quería encontrarse cara a cara. Y apareció un hombre. Apareció un vecino para tratar de calmarla un poco. Pero empezó a romper todo lo que... Bueno, la mujer la detuvieron. La detuvieron. La llevaron a la institucional de policía. Tomó intervención. Ah, bueno. Bien. ¿Por qué la mujer rompe cosas? Lo que pasó es que ella es una fanática de Benjamín Rojas. Se ve que sabe dónde trabaja la mujer de Benjamín Rojas. Entonces fue, le quiso dejar una carta. No encontró a nadie. Entonces empezó a romperle todo el local. Básicamente ese es el resumen. Pero bueno, por suerte se ve que la llevaron a la comisaría. Porque qué miedo, gente. Yo veo este video. Me da un miedo de que te agarre esta mujer. Tiene antecedentes de acoso. A él mismo me parece. A Benjamín Rojas. ¿Y aquí se da una particularidad? ¿Por qué? Porque algunos, al ver las imágenes, y al saber que a esta mujer la habían detenido, dijeron que esta mujer no es Sofía. No es Sofía. ¿Yo? Ah. O sea, no es la primera vez que pasa esto igual. ¿Vieron? Como que ha pasado más que nada con mujeres también. ¿Le podés subir el volumen? Uy, sí, me habían dicho. Me hubieran dicho, digo. Sorry. Estaba re bajito, boludo. Perdón. Incidente con la mujer del actor en un teatro donde él estaba trabajando acá en la calle Corrientes. ¿Se acuerdan que pasó en cuarentena con una bailarina? ¿También algo así? ¿Que el tipo fue con un cuchillo? Ay, no, gente. Qué miedo. El año pasado. Claro. Es decir, vos ya venís de una causa judicial en Capital y ahora se suma... ¿Habrá hecho algo Benjamín Rojas? Bueno, la familia del actor... Con Julián Tón. Eso, Martín. ...se presentó ya en tribunales. Están aportando los videos, fotografías y determin... No, chicos. ¿Ustedes están viendo cómo está pateando ahí? Está sacada. Están aportando los videos, fotografías y determin... La rompe todo el video. ...y algunas cosas que le va a permitir a la justicia avanzar. Y la pregunta de todos es... Bueno, una persona que se obsesiona de esta manera con vos. ¿Qué pasa? Digamos, una cosa es la obsesión y otra cosa... Le tenés que poner una perimetral. No sé. Ser violento, ¿no? La mujer está libre, Sergio. Ah, mirá. La mujer está libre. La mujer está libre. Vamos a escuchar lo que contaron las personas que vieron este incidente. Y después te voy a decir qué va a pasar con esta mujer. ¿Qué pasa si a uno lo siguen, lo amenazan, van, destruyen el lugar? ¿Cómo les contamos? Sí, de repente escuchamos gritos de tanto de esa chica que vino... Y de la empleada así, de Martina. Y gritos, gritos, insultos. Y después de repente la chica empezó a romper los vidrios. A romper los vidrios. Ay, no muestran igual. A manatear todo lo que podía para romper. ¿Estaba sola? Estaba sola la chica. Sola, sola. Y bueno, después de eso empezó... Seguía rompiendo cosas. Bajó el señor que vive en el segundo piso y la tranquilizó. Y después en eso llamamos a la policía. ¿Este tipo quién es, boludo? No entiendo. El día, por suerte, vino rápido. Y ya cuando vino la policía la chica estaba ya calmada. Porque el muchacho de arriba la tranquilizó, digamos. ¿Es habitual ver al actor acá en el barrio? Sí, sí, él siempre viene todas las tardes. Insólito. Sí, no, la verdad insólito. Ay, pero no digan eso de inseguridad. Sí, aparte como es él, que él... O sea, no es que se esconde cuando ve gente, ¿no? Siempre muy amable con todos, así que... Nos pareció raro que ella reacciona así, ¿no? Ah, claro, el tipo ahí ves que la trata de parar. No, gente, tremendo. Un cagazo. Claramente no está bien. No, claramente. Tanto por una carta. Tampoco voy a romper algo para hacerla llegar a una carta. No, chuli, claramente. Pero claramente la chica no está bien, pobre. Ah, vamos a ver la nueva canción. Esta, la de Nike Nicole. Muy fuerte. Muy fuerte, la verdad. Pero vieron que pasa eso, boludo. Ah, miren esto. Entrevista a Santi Maratea con Darío Barazzi en América. No me enteré. Una acosadora, ya lo venía percibiendo. Claro. Vieron que hay otra que tiene una cosa, una fanática así sacada. Es, si no me equivoco, Susana Jiménez puede ser que tiene a... Sí, que tiene a Lorna. Lorna es graciosa, ha estado en algunos programas de tele, no sé qué. Pero ya llegó un punto que, amiga, no podés estar en todos lados en los que estoy porque ya me das miedo. O sea, ya que yo salga de mi casa y estés ahí parada, está todo bien que seas mi fan, pero ya me da un poco de miedo. O sea, yo me acuerdo que el Rubius, creo que fue el Rubius, o no me acuerdo quién era, que se terminó yendo del barrio donde vivía porque ya era tremendo. Me olvido de contar. La noche grabé dos Reels y saqué fotos para mi emprendimiento. Me sentí full productiva. Bien, chuli, te felicito, te felicito. Después mandámelos, así los veo. Va, no sé si ya los habrá subido. Se fue el país, Sophie. Claro, se fue el país, pero no sé si fue por eso, porque yo tal vez estoy diciendo algo mal. No sé si fue él o fue Dallas. Creo que Dallas también. Tipo, ya llegó un punto que era una locura los fans, como se ponían con él. Porque yo entiendo que, tipo, seas muy fanático de alguien, pero ya... Che, Sophie, me tengo que ir. Tenía un día medio bajón y me la resubiste, Sophie. Gracias, Nico. Muchas gracias. Ojalá que todo se solucione. Y cualquier cosa, hablame por Instagram y charlamos un rato. No tengo problema. Soy Germán también. Eso también tiene que compartir tanta vida privada. Sí, total. Hay que tener un punto. Hay que tratar de guardarte un par de cosas. Pero, ¿saben algo súper interesante que escuché ayer? Que me parece verdad. Kutu, gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida. A varios les pasó. A Germán Garmendia lo volvían loco. Le pasó a... La Sole, ¿vieron? La Sole de Poncho. La Sole... ¿Cómo se llama? Sole de Pastoruti. Que ella decía que la gente, tipo, tenía un momento de su carrera al principio. Que la gente así se fanatizaba con ella y se volvía loca. Y la esperaban en los hoteles. Tipo, ella entraba al hotel y había gente ya dentro de las habitaciones. Entonces, ella lo que... Casi tiro todo. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Porque muevo mucho las manos. Entonces, ella lo que hizo fue empezar a crear una relación con sus seguidores, con sus fanáticos, de amistad. O sea, de llevarse bien. Gracias, Jordi, por ese follow. ¿Entienden? Sole Poncho. Bueno, pero si les digo Sole, igual si se dice la Sole, ya se sabe quién es. O sea, no es necesario decirlo. Porque la gente también crea esto que dicen de compartir tanto la vida privada. Hay veces que también compartís menos y la gente quiere saber más. Ponerle, yo no hablo... Acá en stream sí hablo a veces de Juan, de mi novio. Entonces, ustedes no preguntan tanto. Pero en Instagram nunca muestro a Juan, tipo, o en general no. Entonces, a la gente le interesa más todavía. Entienden, como seguís en pareja y te separaste y a dónde está y con quién vivís. Entonces, hay veces que si lo decís, tipo, más abiertamente, no te joden tanto. O vieron esos famosos que no quieren mostrar las fotos de sus... Las caras de sus bebés. Es peor. A veces, ¿vieron? Es como que más... Se ponen más insistentes todavía que tal vez si la mostrás y ya. Entonces, eso también, tipo, hay algunos... Como que siento que hay que tener tampoco el no decir absolutamente nada, 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 nada de tu vida. Porque la gente se quiere entrometer y hay veces que lo hace, tipo, como Barassi. La gente cuenta lo que le conviene. Ojo, y está perfecto que cuenten lo que conviene. Está perfecto, obviamente. A Barassi le rompieron tanto los huevos porque querían que muestre a su hija. Ah, mirá, no sabía. Eso es tan al pedo mostrar o no. No, es la ley del juego. Si no, dedícate a otra cosa. Acá va a tripar le exigían que muestre al novio. Claro, y es peor. Es como que se genera más hype, me parece. Y termina siendo peor. Porque la gente es como que se termina como volviendo loca porque es más traga. Pero, nada, es todo un tema, es todo un tema. Por eso yo les digo que no quiero llegar a tener un millón de seguidores en YouTube y un millón... No, yo quiero track, así, track. Porque todo eso ya me empieza a poner como... Bueno, pero esta Lorna... Gracias por ese follow. Si bien Marasi muestra a la hija, pero no muestra a los ojos y casi siempre que sale, sale de espalda o no se la ve mucho. Ah, mirá, no sabía. ¿Qué decís, boluda? Pero me estás cargando. Me estás cargando. Pero ella muestra casi todo. Avisa que no muestra porque los demás no quieren salir. Claro, obvio, porque hay veces que tal vez, en el caso de Karo Tripar, ella quiere ser famosa. Este user ya viene molestando. Sí, boludo, no entiendo a la gente, te juro que ya lo conozco. ¿Sí? Me sacan, boludo. Me sacan de la... Es como que no, no, no estoy acostumbrada a la gente que entra a perder a un chat. Pobre Sebas. Yo lo vi una vez y estoy re tranqui, pero es una decisión de él no mostrarse. Está bueno que respete las decisiones. Total. Y vos justo diciendo, no quiero tener tantos seguidores. Se puede bañar. Sí, ya sé. Pero hay veces que habla piola. Recién no sé qué flasho. ¿Qué les iba a decir? Nada, que hay veces eso, que la gente, tipo, no sé, una persona se vuelve famosa y tal vez toda la gente que está alrededor no quiere ser famosa. También Karo está allá y se pegó allá. O sea, sus fans están lejísimos. Total. Va a ser un tema cuando venga para Argentina, ¿no? Igual creo que Karo no tiene solo fans argentinos. Tiene fans como por todos lados. Es que la gente critica a los niños. Le dicen feos. Los padres se ponen tristes. No. Déjame de joder los huevos. No, no. No. No me quiero imaginar lo que debe ser ser padre o madre en las redes sociales y que todo el mundo te diga, che, tiene las manos grandes. Che, ¿por qué no esto? Che, ¿por qué no le salen los dientes? Che, ¿por qué tu hijo no camina? ¡Uy, boludo! No. Yo no conozco a tu novio, pero tampoco voy a pedir que lo muestres. No, pasa que lo tengo encerrado. Por eso no lo muestro mucho. Lo mejor tener mucho público extranjero, así menos posibilidad de acoso. La verdad que sí, Aldi. La verdad que sí. ¿Qué era lo que íbamos a ver? Yo quería ver algo. Yo quería ver... Tipo, me acuerdo... Siempre me pasa esto. Tipo, digo, yo tenía que hacer algo. Yo tenía que buscar algo. Pero no me acuerdo qué. Algo íbamos a... Ah, no. Pero era lo de Lorna esto. Igual teníamos que ver la canción. Sí, la canción de Nicki también. Pero esto de Lorna. La otra vez... Lorna es una fanática de... De Susana. La otra vez Susana, tipo, le abrieron la ventana y estaba Lorna. Y hizo una cara como diciendo... ¿Me podés dejar de romper los huevos? Igual nada, Lorna Capa hizo toda una carrera en la tele por ser la fanática de Susana. Señora, hablé español. Todo bien, Sophie. Me caes excelente. Pero tu vida personal, más allá de que si no cuentas nada, no me interesa. Ay, qué bueno, Mati. Gracias. Tampoco es... O sea, creo que ustedes saben bastante igual de mi vida personal. El tema es que está lleno de gente de mierda, que está muy al pedo. Y lo único que va a hacer es criticar. Esa gente debería... Ay, no, boludo. Pero qué feo lo que acabas de decir. Igual, no. Gracias, Cande, por ese follow. Bienvenida. Ale, mi marido, tiene mucho público mexicano. Y eso me da más tranquilidad. Está piola. ¿Quién es tu marido? Aldi, es famoso. Aldi, por favor. Pero hay loquitos por ahí que quieren saber todo. Sí, boludo. Te mandé a Instagram uno de los reels que armé por si lo querés ver. Amo, chuli. Ahora lo vemos. Lorna tiene dos títulos universitarios. ¡La amamos!